¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo tristeza si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo tristeza si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo tristeza si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo dudas si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo dudas si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo dudas si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo dudas si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo dudas si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo dudas si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo dudas si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo dudas si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo dudas si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo dudas si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo dudas si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo dudas si nada es imposible para ti? es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti, tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti, tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti, tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti, tú venciste a la muerte, porque nada es imposible para ti, tú venciste a la muerte, porque nada es imposible para ti, tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti, tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada si nada es imposible para ti, 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 nada es imposible para